En múltiples preparaciones, el maíz es uno de los ingredientes principales en la alimentación de los y las costarricenses. Su cultivo es milenario, razón por la cual fue declarado como Patrimonio Cultural de Costa Rica en sus variedades autóctonas. Precisamente para analizar su aporte alimenticio y cultural al país, el Programa sobre Tradiciones Alimentarias y Cocina Patrimonial de Costa Rica de la Escuela de Nutrición de la UCR celebró el foro ¿Qué tamayceros somos? Específicamente como cereal es una rica fuente de carbohidratos, proteína, inclusive micronutrientes y gracias al procesamiento de la nixtamalización, pues también una fuente importante de minerales. El foro analizó las perspectivas nutricionales y las antropológicas sobre el maíz y su consumo desde la época prehispánica. El maíz fue declarado Patrimonio Cultural de Costa Rica en el 2014. Esta iniciativa da un reconocimiento oficial de la importancia de la alimentación para la población costarricense y también compromete al Estado y a sus instituciones a que apoyen a los campesinos que en la zona norte principalmente están viviendo situaciones apremiantes en cuanto al cultivo, a la comercialización. Guanacaste es la región del país con una variada gastronomía y expresiones culturales asociadas al cultivo del maíz. Entre los platillos que se elaboran están el pozol, el tamal, las tortillas, el bizcocho, las rosquillas y las chorreadas.